Francisco, Mauricio y Manuel Siete años ya encerrados Por delitos ni tan graves Prensos y guardias como una sola familia ¿Y qué te desgraciado está haciendo dinero? Mediendo lo que hacéis, no está dando nada El último que grabaron antes de morir ¿Ahora o no? ¡Ok! Me jodí, me jodí, me jodí ¡Se soltan los brazos! Es un especialista en rastreo Nosotros somos la autoridad ¿Estamos vestidos en guardias? Ellos deben ir lejos ya Si parecían unos muchachos Muy sanos, alegres, buena gente Que unos presos se fugaron de la fortaleza ¿Es cierto o no es cierto? ¡Somos libres! Entonces ustedes son músicos La pregunta me ofende ¡Somos de los mejores! Hay una vaina que no me está dotando ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan!